Muy bien, esto que muestran las imágenes son ramas de palmeras, es decir que algún vecino desaprensivo a 5 kilómetros de Patagones fue y arrejó estas ramas de palmeras en un camino vecinal. Hoy recorrimos también parte de lo que es atrás de la usina y vimos mucha basura y no hicimos un video porque ya lo hemos hecho mil veces y la gente sigue arrojando basura en el lugar. Lo llamativo de esto es que muchos de los que agarran infraganti arrojando basura en lugares indebidos se enojan, se sienten escrachados, sienten maltratados pero no dejan de hacerlo o son reincidentes o no llevan la basura al lugar adecuado porque además hay puntos fijos, hay formas de poder dejar la basura en el lugar adecuado. Pero no, muchos prefieren ir a algún camino rural como es este caso y dejarlo tirado, por lo tanto evidentemente es lo que así pasa y podemos apreciar, podemos ver, podemos visualizar que una vez más algún vecino desaprensivo estuvo haciendo lo que no corresponde. Así que después no se quejen, no amenacen, sino que hagan las cosas como corresponde. Este es material que también nos envió un vecino que andaba por ese lugar. Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita.